Nacho Beristain reveló a su peleador favorito entre Oscar Valdés y Vaquero Navarrete y es que el afamado entrenador dio a conocer lo que espera de la tan esperada pelea y es que este 12 de agosto del 2023 en Arizona se llevará a cabo la tan esperada pelea entre Oscar Valdés y Emanuel Vaquero Navarrete ante esta situación el entrenador Nacho Beristain no quiso quedarse atrás y reveló a su peleador favorito y es que Oscar Valdés llegará a este encuentro con la ilusión de recuperarse anímicamente tras haber perdido su invicto ante Shakur Stevenson y es que el sonorense quiere demostrar que tiene lo suficiente para reinar por completo dentro de los Super Pluma por otro lado el Vaquero Navarrete buscará asombrar a todos los fanáticos con dicha pelea ante su compatriota y es que tras dar el salto de división quiere acabar con la carrera de Valdés de una vez por todas y es que en una reciente entrevista para el clinch Nacho Beristain comentó que su peleador favorito para llevarse la victoria es sin duda el Vaquero Navarrete Ah, el Vaquero, esa pelea es muy atractiva para mí Y espero que gane el Vaquero porque es un peleador que hace poquito acaban de decir un baboso ahí que es un tirapiedras pero no, es un peleador que tiene un estilo propio y que ha ganado tres títulos del mundo y no cualquier pendejo le puede decir que es un tirapiedras pues considera que el pugil mexicano está por encima de Oscar Valdés además el entrenador lo defendió luego de que lo tacharan de avientapiedras hace poco un baboso le dijo que era un tirapiedras pero no, es un peleador que tiene un estilo propio y que ha ganado tres títulos del mundo y no cualquier pendejo le puede decir que es un tirapiedras comentó Beristain ¿Pero qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Dale like, suscríbete y deja tu comentario ¿Qué opinas? 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 ¿